Música Cuando empezaron a decirte que decía Cuando sos medio, no, mi amigo No comprendemos que sucedía Ya los días, los días de oro Desalmiraba sin preguntar Música 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 Pensando que sos un hippie Pocas es por más a todos y no das nada Y eso es ser el peor capitalista No tenés que hacer ese burro Y mis de arriba te asco, me darás No tenés el mundo, no tenés los ojos No tenés el mundo, no tenés los ojos No tenés los ojos, no tenés los ojos Y vos seguís entendiendo que todo el río interno Y que inutilizó, que mantendido Miren con todo, bajá, bajá, bajá de mí Estás en la luz, ven, que haces el jefe Y vas a ir, y despreocupado Porque de eso me gusta hacerte raro Y tu fondo de pliego me preocupado Me haces copar como un beñazo Porque me envía tanto sonrisa No tenés bien Y... No tenés bien Entonces 2 Y... ¡Gracias! ¡Gracias!